Silencio. Feliz tarde amigos usuarios y usuarias del programa La Hora de la Patria Grande. Les habla Gustavo Rosendo, el poeta de la vega desde Barquisimeto, Venezuela, Estado Lara, para declamarle mis poemas del día de hoy. El primero se titula Amigos. Amigo, aunque no pueda verte, mis ojos para ti no se han cerrado. Por suerte, aún es ciego el amor, según nos han contado, y esta condición me hace sentir mejor cada gesto expresado. No, no te cambies de acera porque me veas venir con alguien de la mano. Ni te vuelvo a silencio si te llevo a encontrar sin andarte buscando. Nada puedo pedirte y a cambio puedo darte mi más feliz abrazo. Compartir un recuerdo me será suficiente en tu fin de encuentro. No tienes que quedarte, se te puede hacer tarde justo en este momento en que huyes de mí por no verme sufrir, eso muy bien lo entiendo. Pero me hace feliz compartir con amigos el más mínimo instante y saber que me recuerdas aun cuando la vida me ha mostrado las tardes y en el anochecer de infame realidad mi noche se me ha vuelto permanente. Amigo, abrázame otra vez que quiero recordar cuando cierre mis ojos y viaja en el recuerdo donde te puedo ver sin prisa, sin excusa, sin enojos. Me dio gusto encontrarte y dejarte feliz. Es el mejor tributo a mis ciegos antojos. Amigo, necesito un lazarillo que me guíe con paciencia y lentitud por senderos y caminos que ahora me han sido negados por la luz yo agradeceré tu gesto de cariño y comprensión con mi sagrado amor y gratitud. Poema, tu nombre En cada madrugada desliza por mis labios tu nombre cual cascada y humedece mi alma el vívido recuerdo de tu cuerpo en mi cama como si fueras tú quien me hiciera el amor esta fresca mañana. Vaya manera tuya de tatuar tus detalles en mi curtida piel tus curvas, tus volcanes, tu estampa inolvidable de mujer y esos besos de fuego que fueron las delicias de locura en el querer. No te puedo sacar de mi vida aunque quisiera y sigues siendo tú nítida realidad aunque yo te prefiera de quimera y así justificar que ya no volverás y suspender tu espera. Siempre habrá una canción trayéndote a mi mente noches de desvelo y unos labios dispuestos a pronunciar tu nombre hasta en el desespero y un poema silente como testigo fiel de este amor que tan cree las fronteras del tiempo. Poema ocupada Entiendo que como de costumbre estés tan ocupada que el tiempo no te alcance ni para una llamada perdón, perdón si te interrumpo esta hermosa mañana no, no vengo a reclamar tu amor que ya es olvido menos a recordarte lo que me has ofrecido tampoco a protestar por lo que no has cumplido no he de gastar mi último día en tan pueriles cosas ni voy a distraerte con mis quejas de otra hora entiendo que tu prisa no admite mis demoras solo quiero que sepas que decidí morir así como lo oyes me vine a despedir ser el último gesto que recibes de mí por favor no me digas que es pésimo mi antojo que mal día escogí para alterarlo todo precisamente hoy que es tu día más corto te ruego por piedad no vayas al velorio que guardes ese llanto en tus hermosos ojos para llorar por ti mas nunca por nosotros Poema La muy consentida de su madre La muy consentida de su madre un día se inventó unas elecciones convocando a sus leales traidores a ser de candidata detrás de bastidores no podía suceder de otra manera que ella resultara ganadora pero nada se sabe ni de actas, ni de urnas, ni de votos hasta ahora ni una exhaustiva auditoría que arrojara la luz sobre sus sombras La muy consentida de su madre bien inhabilitada no permitió que el segundo en la jugada fuera de candidato y en lo que salta un gato lo borró de un plumazo la malvada y en otra trampa de su misma factura se inventó un candidato hecho a su altura cuando a su sucesora se la comió la duda La muy consentida de su madre que pidió las sanciones en la invasión humanitaria hoy arrastra un holograma candidato que le obedece a ciegas sus patrañas olvidando que este pueblo ya está harto de esos políticos de tan baja calaña ahora se levanta a irosa y de puntillas anuncia resultados fraudulentos y de pacotilla aparentando ser la ganadora en su oscuro mundo de mentiras la muy consentida de su madre pide al grito justicia planetaria esgrimiendo con sus falsas actas libertarias las banderas que sus amos del norte le señalan sigamos dando ejemplo al mundo entero apoyando al presidente verdadero y no ese títere sacado de su sucio estercolero